Unidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. ¡Deme ellos! ¡Deme ellos! El 10 de abril de 1919, Zapata fue engañado por Jesús Guajardo, haciéndolo creer que estaba descontento con Carranza y que quería unirse a él, ofrecerle armamento, municiones para continuar con su lucha. Es por ello que el 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Morelos, al cruzar el dintel, tiradores escondidos en las azoteas abrieron fuego contra Emiliano Zapata y su escolta de skin hombres, lo que truncó su anhelado ideal, tierra y libertad. Muy buenos días, a nombre del gobierno municipal de Cuauhto, Morelos, le damos la más cordial bienvenida a la conmemoración del 103 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades municipales, la presencia y apoyo del quinto regimiento mecanizado, a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, medios de comunicación y público en general. Saludamos en esta mañana, a Norberta Alba Brindada, diplomado Estado Mayor, comandante del quinto regimiento mecanizado, Gilberto Martín Moreno. El licenciado Javier Malpica Marínez, secretario municipal. La doctora Araceli García Garnica, presidenta del sistema TIF municipal. Preside esta ceremonia, el arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de la ciudad de Cuautla, Morelos. Epiliano Zapata se convirtió en emblema de la revolución indígena y campesina, y símbolo de los campesinos desposeídos. El Estado mexicano, con el tiempo, se apropió de su legado, y en 1931 se le nombró héroe nacional y emblema del agrarismo. Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Es por eso que pedimos a todos los asistentes hacer los honores correspondientes al álvaro patrio y entonar juntos el himno nacional mexicano. Atención. Limón. Firmiss. Chau. Samhalla. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Firmes! ¡Ya! En nombre del honorable ayuntamiento de la Heroica Histórica Ciudad de Cuauhto Morelos, agradecemos su compañía en esta ceremonia, le recordamos que en punto de las 8.30 tendremos ceremonia también en la Plaza y Fuerte de Galeana, en la Alameda y a las 9 de la mañana en la Plaza Revolución del Sur en el Señor del Pueblo, ofrenda floral y una guardia de honor agradecemos su presencia nuevamente que tengan una excelente, excelente tarde ¡Gracias! Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Pouca y Autepec e Ixúcar de Matamodos También en Facebook y en servimotos.com.mx